Yaili la más viral le dedica canción a Tekashi Sidney saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal musicalmente yaili la más viral se encontró en un momento cuando ésta logró esta posición de fama internacional con todos los ojos encima de ella ésta tenía una presión musical una presión ya que todos estaban esperando a ver con qué iba a dar el gran paso yaili la más viral en su primera canción para muchos fue un fracaso a pesar de las visualizaciones y los streaming que tenía esta canción la cual es si tú me busca mucho consideraban esta canción muy vulgar porque tenían una expectativa muy elevada el público esperaban algo de anuel yaili la más viral algo como secreto de carol y anuel doble a una canción que hasta el día de hoy es una de las mejores canciones de anuel y de carol jean pero esta canción si tú me busca dio mucho de qué hablar y ésta fue muy cuestionada ya que fue muy explícita esta canción pero ésta fue cantando y viendo que era lo que realmente quería el público hizo una colaboración en soy mamá riming junto al insuperable y farina ya con esta canción ya ésta se iba acoplando y demostrando su calidad a nivel musical con unas letras nuevas le entró al público y fue muy aceptada luego en la máquina del álbum la leyenda nunca mueren 2 esta canción fue junto a anuel joe willy randy y de la ghetto ya aquí está se estaba encontrando musicalmente pero cuando dio el gran paso fue con la canción solo tú y yo el público al momento de escuchar dicha canción la aceptaron de una vez luego ya ustedes saben la historia narcisista y ahora esta canción dedicada para tecachi sydney una canción que redacta lo que está pasando lo que está viviendo ahora mismo con tecachi sydney dice ser libre y que es ella misma al lado de él recuerden que cuando estuvo con anuel eran aguas nuevas donde ésta estaba navegando se sentía muy presionada no sabía cómo manejarse ante tal fama pero ya estando con tecachi es otra la historia ya tecachi la encontró dígase internacional y con la atención encima de ella ésta se siente ser la pámpara aunque realmente no hay un día que en las redes sociales no se hable de la más viral los medios internacionales han cogido como tema principal la vida de jailing todo lo que ésta hace es replicado al momento esto esta canción ya es un éxito aprobado apúntenle otro a la más viral que está trabajando para demostrarle a aquellas personas que realmente se mofan diciendo de que ya y la más viral no tiene ni siquiera la oportunidad de demostrarle al público de que ella sí se merece la fama y todo lo que ha logrado hoy en día dame tu opinión aquí debajo recuerda me mantendré activo trayéndole contenido como le estamos haciendo últimamente no hemos fallado un día así que activa esa campanita notificaciones y nos vemos en otro vídeo vamos allá